Ahora sí vamos a abrir la Biblia hermanos para leer en el libro de Génesis capítulo número 1 Y esta vez leemos en Génesis capítulo 1 el versículo 2 que nos dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas La semana anterior estuvimos hablando sobre la obra de creación que Dios hizo Que dijimos era una creación de la nada sobre la base del tipo de verbo Que Moisés utilizó al escribir este libro de Génesis Y que para la palabra crear explicamos que en el hebreo había dos palabras diferentes Pero la que Moisés utiliza es la palabra bará que explicamos es una palabra Un verbo que en toda la Biblia se utiliza teniendo como sujeto siempre a Dios Y nunca más se le aplica a ninguna otra persona Pero también es un verbo que no tiene acusativo de materia Lo cual implica que se trata de una creación que parte no de elementos preexistentes Sino que no habían pero que luego son hechos Por eso se habla de una creación de la nada Dentro de la teología precisamente para no dar esta explicación tan larga Que hoy la he resumido porque la semana anterior la di con un poco de más amplitud Pero para los teólogos no verse en ese problema de estar aclarando Que tipo de creación es la que hacen referencia Ellos utilizan un término en latín Que es el término creatio ex nihilo Es decir son tres palabras creatio, ex y nihilo Algunos realmente la mayoría la hacen todavía más corta Y la reducen a dos palabras que es ex nihilo Es decir la creación ex nihilo Ex nihilo lo que significa es de la nada Y con esa expresión ellos lo que quieren es enfatizar el hecho Que se está hablando de una creación Pero en los términos que hemos ya descrito Y que para no tener que estar dando esa larga explicación Mejor utilizan ese término en latín De manera que si usted alguna vez consulta un texto serio de teología Podría ser muy común que usted encontrara esa expresión Creación ex nihilo o totalmente en latín creatio ex nihilo Pero cuando la encuentre no se asuste Porque eso lo único que significa es creación a partir de la nada Pero además de eso explicamos que en algún momento Dios creó los seres angelicales Y es un poquito difícil decíamos poder decir que fue lo primero que Dios creó Si primero creó los seres angelicales y luego los cielos y la tierra como lo dice El versículo 1 de Génesis o si fue lo inverso que primero creó los cielos y la tierra Y luego creó los seres angelicales en realidad en realidad en la Biblia hay referencias No directas pero por lo menos alusiones que pudieran dar base para ambas posiciones Porque tal como lo veíamos la semana pasada por lo menos sabemos que cuando Lucero fue creado Él fue creado cuando ya existía los cielos y la tierra e incluso había ya un huerto del Edén en la tierra Que no es el huerto del Edén en el que Adán fue colocado porque ese es otro huerto que Dios formó Posteriormente como lo vamos a ver en el desarrollo de lo que continúa de este capítulo 1 de Génesis Desde esa perspectiva uno diría bueno al menos Lucero fue creado cuando ya existían los cielos y la tierra Pero hay pasajes en el libro de proverbios donde se menciona a los ángeles como testigos En el momento cuando Dios hacía la creación del cielo y la tierra y en ese sentido aunque no es una referencia directa Dije pero si es una alusión que daría a entender que primero fueron creados los seres angelicales Y después fueron hechos los cielos y después fueron hechos los cielos y la tierra Y a causa de que hay referencias tanto para lo uno como para lo otro repito resulta un poco difícil Aunque tampoco es una cosa relevante que es lo primero que el Señor hizo Ahora en la última ocasión nos habíamos quedado precisamente en la creación de los seres angelicales Y sobre todo en la creación del querubín grande protector que también recibe el nombre de Lucero Pero para retomar el tema es importante decir que en algún momento y eso pudo haber sido hermanos hace mucho tiempo atrás De acuerdo a los cálculos antropológicos que se pueden hacer Se sabe que el ser humano no tiene de vivir sobre este planeta tierra más que entre 10 mil a 20 mil años 20 mil años a lo sumo sin embargo como decíamos en la semana anterior Gracias a las dataciones radiométricas se sabe que el planeta tierra tiene una antigüedad de aproximadamente 4 mil millones de años El planeta pero el universo gracias a lo que es un descubrimiento muy reciente que es lo que se llama la radiación de fondo Que cubre todo el universo se sabe que el universo tiene una antigüedad que oscila entre los 13 mil a los 15 mil 500 millones de años La pregunta es ¿Cuánta antigüedad tienen los seres angelicales? Obviamente es una pregunta que no podemos responder pero como podría ser que tienen miles de años Podrían tener docenas de miles de años pero también podrían tener cientos de miles de años Pero también podrían tener cientos de millones de años e incluso podrían tener miles de millones de años Podría ser cualquiera de esas opciones Lo que sí es cierto es que en algún momento y muchísimo antes que Dios creara al hombre Dios creó los seres angelicales y estos fueron creados en una cantidad enorme Que de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 5 dice que son millones de millones Es decir la cantidad de seres angelicales que existen son muchísimo mayor su número Que la de todos los seres humanos que han existido desde Adán hasta el presente Porque en el momento actual habemos un poco más de 6 mil millones de seres humanos en la tierra Pero seres angelicales son millones de millones Estos seres angelicales que Dios creó que son millones de millones Es un número fijo que no puede aumentar y tampoco puede disminuir No puede aumentar porque el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento Es decir que los seres angelicales aunque están dotados de personalidad al igual que nosotros Es decir que ellos tienen sentimientos, tienen la capacidad de raciocinio Tienen una voluntad propia, además tienen una responsabilidad moral Pero a pesar de todo eso los ángeles son seres asexuados Es decir que ellos no son ni masculinos ni femeninos O sea no hay ángeles hombres o ángeles mujeres O dicho de una manera más propia no hay ángeles masculinos Ni hay ángeles femeninos simplemente hay ángeles Y si usted me pregunta de qué sexo son los ángeles Son hombres o son mujeres no son ni hombres ni son mujeres son ángeles Ellos no tienen esa diferenciación sexual Que únicamente tiene el ser humano es igual que Dios Dios es hombre o es mujer es masculino o es femenino No es ni masculino ni femenino él es Dios y punto De igual manera los seres angelicales son asexuados Y por lo tanto no se casan, no se dan en casamiento Y por la misma razón no pueden multiplicarse Como se multiplican los seres vivos que habitamos este planeta Por eso es que su número no puede aumentar Tampoco puede disminuir porque los seres son angelicales Son eternos, nunca mueren Ahora en la última ocasión hermanos nos encontrábamos En el profeta Ezequiel Donde se nos habla precisamente de la creación de Lucero Ezequiel capítulo 28 En el versículo 13 Volviendo ya lo leímos pero quiero retomar el tema Dice en Edén en el huerto de Dios estuviste Ya aclaré que este huerto del Edén que ahí se menciona No es el huerto que Dios habría de crear después Y donde sería colocado Adán y su mujer Eva Este es un huerto que pertenece Si así se quiere decir y como lo dicen también Los dispensacionalistas Es el primer mundo El mundo en el cual el hombre fue creado Ya el segundo mundo O el segundo planeta tierra Pero este es el primero Dice ahí él estuvo Lucero Menciona como era su vestidura De piedras preciosas Dice de cornerina Topacio Jaspe Crisólito Berilo Ónice Zafiro Carbunclo Esmeralda Y oro Entonces decíamos que El atractivo de este primer Edén El atractivo principal Estaba basado en el reino mineral Principalmente las piedras preciosas En tanto que el atractivo principal Del huerto en el cual Adán Sería colocado muy posteriormente Probablemente miles o millones O miles de millones de años después El atractivo del huerto de Adán Sería de tipo vegetal Ahí es donde Lucero es creado Y además mencionamos que había música Dice los primores de tus tamboriles Y flautas estuvieron preparados Para ti en el día de tu creación Por eso le digo Lucero fue creado ya en la tierra Y antes de él había otros seres Angelicales porque dice Que habían tamboriles, flautas Que obviamente estaban siendo Interpretados por esos otros seres Angelicales y por eso decíamos que La música también es de Dios Porque ahí no había mundo Ahí no había pecado Ahí no había diablo Ahí no había nada más que Dios Y todas sus perfecciones Y dentro de esa santidad perfecta Y gloria eterna estaba la música Que Dios había creado En el versículo 14 le dice Tu querubín grande protector Se nos está diciendo que Lucero Fue hecho un querubín Porque dentro de los seres angelicales Hay diversos tipos de seres angelicales Es una jerarquía comenzando por la más alta En la parte más alta Están o está más bien El arcángel Que la Biblia menciona que solo es uno Los católicos dicen que son tres Pero la Biblia solo menciona uno Que es Miguel Y precisamente Miguel llegó a tener La posición de arcángel A partir de la caída de Lucero Después del arcángel Vienen los querubines Y Lucero fue creado Siendo un querubín Pero no un querubín cualquiera Sino que le llama querubín grande Y protector Los querubines Son los mismos que en el libro de Apocalipsis Y también en este libro de Ezequiel Son llamados seres vivientes Pero seres vivientes es un sinónimo de querubín La función de los querubines son La de defender la santidad divina Y por eso es que resulta paradójico Voy a decir que si Lucero Era el querubín más grande Es decir El que de manera mayor Debería defender la santidad de Dios Resulta paradójico o contradictorio Que él haya sido En quien el pecado por primera vez nació Es decir en una relación opuesta A la razón para la cual Él había sido creado Pero Lucero no es el único querubín Hay muchos querubines Solo en el libro de Apocalipsis Se mencionan a cuatro Pero obviamente hay muchos más Luego después de los querubines Vienen los serafines Los serafines se mencionan una sola vez En la Biblia Y eso es en el capítulo 6 Del profeta Isaías Los serafines se describen Como seres angelicales Que tienen tres pares de alas Con un par cubren su rostro Con otro par vuelan Y con el tercer par cubren sus pies Y según lo que esa única referencia Bíblica da acerca de los serafines Parece que la función de los serafines Es la de proclamar la santidad de Dios Y por eso es que Isaías escuchó Que los serafines no cesaban de decir Día y noche santo, santo, santo Es el Señor Todopoderoso Porque esa es la función del serafín La de proclamar la santidad divina Finalmente en esta escala Se encuentran los ángeles En toda la Biblia Solo hay un ángel Que es mencionado por nombre Y ese es Gabriel Todos los demás No sabemos cuál sea su nombre Pero Gabriel fue el ángel Que Dios envió En época del profeta Daniel Para que le diese la respuesta A una petición que el profeta hacía Gabriel también fue enviado Para que le hablara a Zacarías Quien habría de ser el padre De Juan el Bautista Y aproximadamente unos seis meses después Gabriel nuevamente es enviado Pero esta vez Para hablarle a la joven María Y anunciarle Que ella sería la madre del Salvador Después de eso Gabriel No se vuelve a mencionar más Eso es lo que podemos decir Acerca de los ángeles Ahora El versículo 15 Bueno Completemos el 14 Le dice Tu querubín grande protector Yo te puse En el santo monte de Dios Ahí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseabas Cuánto tiempo estuvo ahí El querubín grande O lucero Por cuánto tiempo Estuvo en el Huerto del Edén Primero que Dios había creado Por cuánto tiempo Él se paseó Por las piedras de fuego Fueron años Fueron siglos Fueron milenios Fueron millones de años No lo sabemos Lo que sí sabemos es Lo que dice el versículo 15 Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Es decir que Lucero por mucho tiempo Ofreció a Dios Un servicio Impecable Perfecto Como dice ahí Pero llegó el día Dice en que Se halló En el maldad Más adelante En otro pasaje Vamos a ver En qué consistió Esa maldad Pero el hecho es que Surgió En lucero La maldad Subió a su corazón Versículo 16 A causa De la multitud De tus contrataciones Fuiste lleno De iniquidad Y pecaste Es decir Cuando La maldad Subió al corazón De lucero Dice que Él Comenzó A urdir Multitud De contrataciones Y esto Habla De la seducción Que lucero Comenzó a hacer Entre los Millones Querubines Donde habían Serafines Y donde había Más que otra cosa Ángeles Por eso Dice el versículo 16 Yo te eché Del monte De dios Y te arrojé De entre Las piedras Del fuego O querubín Protector Como las piedras De fuego Se ha dicho Antes Que estaban En el huerto Del edén Eso significa Que satanás O lucero Fue expulsado De lo que Ahí se llama El santo monte De dios Que era En el huerto Del edén Original No el de adán El original Entonces Es expulsado Pero como Creo que lo dije La semana anterior Si no pues Se lo digo ahora No hay en la biblia Nada Que nos indique Que lucero Haya perdido El poder Que él tenía No hay ninguna Indicación que diga Que ha perdido Ese poder Segundo En la biblia No hay ninguna Indicación Que diga Que lucero Haya perdido Su hermosura Porque la biblia Dice que Él era Tenía El sello De la hermosura Ya lo vamos a ver Dentro de un momento Y tampoco Hay en la biblia Ninguna evidencia Que diga Que lucero Haya perdido Su sabiduría Pues la biblia Afirma Que él era Perfecto En sabiduría De manera De manera que Lucero El cual Hoy es Satanás Él es Muy poderoso Tan poderoso Que solamente Hay un ser Que tiene más poder Que él Y ese es Dios Después de Dios No hay otro ser Que tenga tanto poder Como lucero Ni siquiera Miguel Que Dios Lo convirtió En arcángel Precisamente Para sustituir A lucero Pero ni Miguel Tiene más poder Que lucero De tal manera Que la carta De Judas Nos relata Que cuando Disputaba Con Satanás Por el cuerpo De Moisés Dice que Miguel No podía Vencer A Satanás Y por eso Tuvo que recurrir Al que es Más fuerte Que Satanás Y entonces Le dijo El Señor Te reprenda Porque Él No lo podía Reprender Tenía que ser El Señor Quien lo reprendiera De Satanás Sigue siendo Poderoso Sigue siendo Hermoso Es el sello De la hermosura Dice la Biblia Y sigue siendo Perfecto En sabiduría Volvamos ahora Un poquito Al profeta Isaías Para entender Un poco Que fue lo que Ocurrió En el pecado De lucero En el capítulo 14 Isaías 14 Isaías 14 El versículo 12 Nos dice Cómo caíste Del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado Fuiste por tierra Tú Que debilitabas A las naciones Y aquí viene El pecado De lucero Dice el versículo 13 Tú que decías En tu corazón Subiré Al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré A los lados Del norte Sobre las alturas De las nubes Subiré Y aquí está La clave De todo Y seré Semejante Al altísimo Esta es una Pregunta Que ha intrigado A los teólogos Desde siempre Y es Cómo es que Si en el mundo Todo era santidad Todo era perfección No había pecado Nunca había habido Pecado Cómo es que Pudo entrar Por primera vez El pecado Al universo Entonces aquí Se nos está diciendo Que el pecado Tuvo su origen En el corazón De Lucero Y el pecado De Lucero Fue el orgullo Porque él Quiso Escalar Más allá De la posición Que Dios Le había dado Y como arriba De él Solo estaba Dios Entonces dice Que él Su anhelo Interno Fue Ser Semejante Al altísimo Ese deseo De Lucero Ahora Satanás No ha cambiado El deseo De Satanás Es ser Como el altísimo Y note esto Y lo vamos a estudiar Ahí en el capítulo 3 de Génesis Que cuando Satanás Tentó A Eva Le hizo El mismo Ofrecimiento Que a él Le tentaba Porque Eva le dijo De todo árbol Podemos comer Pero del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal No podemos comer Ni tocarlo Porque el día Que lo hagamos Moriremos Y que le respondió Satanás No moriréis Sino que Sabe Dios Que si ustedes Comen del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Llegarán A ser Como Dios Le puso La misma Tentación Que lo había Tentado a él Ser como Dios Y Eva Accedió Pretendiendo Ser Dios También Y hasta Hoy en día Y por Todo lo que Resta del tiempo El deseo De Satanás Es Ser Como el altísimo Y por Eso es Que Satanás Imita Todo lo De Dios Él Imita Todo lo De Dios Y como Sabe Que Dios Es una Trinidad Y que Dios Se hizo Carne Y el Hijo De Dios Vino a la Tierra Satanás Quiere hacer Lo mismo Solamente Que él No puede Encarnarse Porque aunque Es cierto Que es Poderoso No es Todo Poderoso Y él Sabe Que no se Puede Encarnar Pero por Eso es Que él Levantará Un Personaje Que se Llamará La Bestia Y Satanás No puede Encarnarse En él Pero si Puede Poseerlo Y lo Poseerá Y dice El libro De Apocalipsis Que le Entregará Todo Su Poder A la Bestia Pero Porque Está Haciendo Eso Satanás Porque Quiere Imitar A Dios En el Acto De Dios De enviar A su Hijo A la Tierra Pues Satanás Enviará Su propio Hijo Al Anticristo A la Tierra Pero aún Más Allá Durante La Gran Tribulación Dice Que la Bestia Entrará En el Templo De Dios Y Se Sentará En el Trono De Dios Haciéndose Pasar Por Dios Otra Vez El Deseo De Satanás De Ser Como El Altísimo Ahora Según Lo Que la Biblia Dice Dios Percibió Que en El Corazón De Lucero Había Subido Ese Orgullo Ahora En Que Se Basaba El Orgullo Y Creo Que Algo Le Mencioné La Semana Anterior De Eso Se Basaba En Que Él Era Sabio Que Era Perfecto Que Era Poderoso Que Era Hermoso Y Por Eso Es Que Nosotros Debemos Cuidarnos Del Pecado Del Orgullo Porque Si Dios Le Ha Dado A Usted Dones Virtudes Cualidades Cuide Su Corazón De No Llenarse De Orgullo Porque Si Se Llena De Orgullo Recibirá La Misma Condenación Que Recibió Lucero Cuando Lucero Se Vio Descubierto Por Dios En Sus Intenciones Entonces Es Cuando Lucero Lanza Su Ataque Contra Dios Y Como Lo Leímos En Ezequiel Él Había Hecho Ya Multitud De Contrataciones Y Había Seducido A Muchos Seres Angelicales Para Que Le Siguieran En Su Rebelión De Tal Manera Que Si Vamos A Apocalipsis Capítulo 12 Versículos 3 Y 4 Dice También Apareció Otra Señal En El Cielo He Aquí Un Gran Dragón Escarlata Que Tenía Siete Cabezas Y Diez Cuernos Y En Sus Cabezas Siete Diademas Este Dragón Que Ahí Se Está Describiendo Es Satanás Pero Esta Descripción Que Se Está Haciendo De Él Como Dragón De Siete Cabezas Y Diez Cuernos No Es Una Descripción Física Sino Que Es Una Descripción Moral De Satanás De Cómo El Pecado Lo Deformó Moralmente Y Aunque Él Sigue Siendo Acabado De Hermosura Aunque Tiene El Sello De La Perfección Aunque Sigue Siendo Poderoso No 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 De Siete Cabezas Y Diez Cuernos Pero Oiga Lo Que Hizo Versículo 4 Y Su Cola Arrastraba La Tercera Parte De Las Estrellas Del Cielo Y Las Arrojó Sobre La Tierra Cuando Habla De Las Estrellas Del Cielo Se está refiriendo a los seres angelicales es decir que en su rebelión contra Dios Satanás arrastró la tercera parte de los seres angelicales Si Apocalipsis 5 dice que los seres angelicales son millones de millones Eso significa que Él sedujo y arrastró la tercera parte de esos millones de millones Esos seres angelicales que siguieron a Satanás en su rebelión Son ángeles que cayeron de su dignidad y son los que ahora se convierten y se llaman demonios O espíritus inmundos como también los llamó el Señor Jesús Y ahí es donde el nombre de Lucero cambia que de ser Lucero o querubín grande Su nombre es cambiado a Satanás que lo que significa es adversario Porque ahora se había convertido en un adversario de Dios Lo que se entabla es una batalla entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien Batalla que todavía no ha terminado, todavía está vigente Pero en medio de esa batalla y de ese levantamiento, de esa rebelión, de esa división Que Satanás hizo de los seres angelicales Dios tuvo que tomar medidas para acabar con esa rebelión Y una de esas medidas fue precisamente nombrar a Miguel como arcángel Para que se desempeñara como el capitán general de los ejércitos de Dios Para poner orden en medio del universo que ahora estaba siendo alterado Por las huestes satánicas Entonces se trataba de una batalla de dimensiones cósmicas Pero que sobre todo estaba siendo peleada en la tierra Porque en Ezequiel 28 vimos que el santo monte de Dios estaba en el huerto del Edén Y de ahí es donde Dios expulsó a Satanás Y donde él se resistía a ser expulsado Entonces se entabla una batalla Que nosotros simplemente no la podemos imaginar Porque era una batalla de tipo espiritual Ahora no quiero alargar mucho esto hermanos Pero solo añado que como resultado de esa batalla Parte de los ángeles que se revelaron que son los demonios Parte de ellos están en prisiones de oscuridad Una buena millonada de ellos están prisioneros Y ellos van a ser sueltos hasta la gran tribulación Pero otra parte de esos ángeles que cayeron Que no guardaron su dignidad Dice segunda de Pedro capítulo 2 Ellos son los demonios que hoy están libres Y que andan perturbando a todos aquellos que no tienen a Cristo Pero el que tiene a Cristo no tiene de qué preocuparse Porque la primera carta de Juan dice Que el que es nacido de Dios El maligno no le toca Ahora el hecho es que Producida esa batalla Ocurre hermanos en la tierra Una batalla El planeta se vuelve un campo de batalla A causa de la rebelión de Satanás A causa que en la misma tierra El Señor ha encerrado en prisiones a demonios Pero Dios logró poner control a esa rebelión Pero como quedó la tierra después de esa batalla Que quien sabe cuánto tiempo duró Es ahí donde llegamos al versículo 2 Del capítulo 1 de Génesis Entonces nos dice Como quedó después de la batalla La tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Entonces note la tierra dice tres cosas de ella Primero que estaba desordenada Segundo que estaba vacía Y la tercera que estaba en tinieblas Note que también ya no había tierra firme Sino que dice que toda la tierra era un abismo Y toda ella estaba inundada de aguas Entonces en esa época más que ser el planeta tierra Era el planeta agua Porque todo estaba inundado de agua Ahora hay interpretaciones De algunos teólogos que dicen Que no es cierto que la tierra haya llegado A estar desordenada y vacía Como consecuencia de ese enfrentamiento De lucero contra Dios Sino que dicen Dios creó la tierra en dos momentos En el primer momento Dios creó la tierra Desordenada, vacía y llena de tinieblas Y en un segundo momento la decoró Que es lo que sigue a continuación Esa es una posición Pero yo no sé si a usted le cabe esa idea Que Dios va a crear una tierra desordenada Piense usted en un arquitecto Que construye un edificio Y lo construye desordenado En tinieblas, sin luz eléctrica ¿Será ese un buen arquitecto? No cabe la idea que Dios haya creado Una tierra desordenada, vacía, inundada Y en tinieblas, no cabe la idea Por otro lado hay un argumento muy fuerte Que es el siguiente Dice ahí y la tierra estaba desordenada y vacía Pero ya hemos dicho que Génesis fue escrito en hebreo Y las palabras hebreas que utilizó Moisés Para desordenada fue la palabra Tohu Y para vacía utilizó una palabra parecida Que es la palabra Bohu El original lo que dice es que la tierra estaba Tohu y Bohu Ahora lo interesante es esto Que exactamente las mismas palabras Aparecen en otra parte del Antiguo Testamento Que es en Isaías capítulo 34 Y versículo 11 Vamos ahí otra vez Isaías 34 Versículo 11 Este es un pasaje Donde Dios oiga Oiga está hablando De la destrucción de Edom Que dice que Dios los va a destruir Que va a ser una carnicería de ellos Y después de esa destrucción Dice el versículo 11 Se adueñarán de ella Es decir de Edom El pelícano y el erizo La leschuza y el cuervo morarán en ella Y oiga esto Y se extenderá sobre ella Cordel de destrucción Y niveles de asolamiento Cuando ahí dice que Edom iba a quedar destruida Y asolada Isaías está utilizando exactamente las mismas palabras Tohu y Bohu Solo que aquí Tohu Que allá en Génesis es traducida desordenada Aquí es traducida destruida Y Bohu Que allá es traducida vacía Aquí es traducida asolada Pero como es que Edom llega a quedar Tohu y Bohu Es decir destruida y asolada Después de una batalla Después de una batalla de destrucción Por esa razón volviendo otra vez a Génesis 1-2 Cuando dice que la tierra estaba Tohu y Bohu Está hablando de como quedó después de una batalla Está claro hermanos Y no solo quedó desordenada y vacía Como queda la tierra después de una batalla Sino que dice las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Porque la tierra se había convertido en un abismo total Es decir digámoslo así en un abismo en una barranca Pero gigante cubierta de agua De tal manera que no había tierra seca que sobresaliera Llena de agua y de oscuridad Desordenada vacía destruida asolada Pero lo interesante es que en medio de ese panorama sombrío Dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y eso habla del Espíritu de Dios Triunfante de esa primera batalla que se ha librado Y digo de la primera batalla que se ha librado Porque la batalla con Satanás Todavía no ha terminado, todavía sigue Nosotros mismos estamos batallando contra Él ¿Cuántos tienen batalla contra Satanás acá? ¿O no lo sabía? ¿No ha leído Efesios capítulo 6 Cuando Pablo dice nuestra lucha no es Contra carne ni contra sangre Sino contra principados, contra potestades Contra huestes de maldad que se mueven en los aires Es decir contra diablos y demonios Contra ellos es nuestra batalla Usted podrá decir uy pero eso a mí me da miedito Que estemos peleando contra el diablo Pero no tema que alguien más grande está con nosotros La sangre de Cristo es nuestro escudo Su palabra es nuestra espada Su Espíritu mora en nosotros de manera que El maligno no nos puede tocar Y además Jesús dijo aquí os doy potestad Para pisotear escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo Y en Marcos 16, 16 Él dijo el que en mí cree en mi nombre Echará fuera demonios Si es que eso es lo que le duele a Satanás hermano ¿Sabe por qué Satanás nos odia y nos quiere matar? No nos odia porque ya no seamos borrachines Porque ya no seamos drogadictos o ladrones No nos odia porque le cantamos a Dios No nos odia porque oramos o porque leemos la Biblia Ni siquiera nos odia porque estamos hablando de Él en este momento ¿Sabe por qué nos odia? Porque lo que Él quería alcanzar Recuerde Levantaré mi trono a los lados del norte Dijo Él Mi trono estará al lado de Dios Seré semejante al Altísimo Y Dios no se lo permitió Pero en ese trono que está al lado del Altísimo Es el trono del Hijo de Dios De Jesús Pero oiga esto En Apocalipsis Jesús dice El que venciere Le daré Que se siente en mi trono Eso es lo que Satanás odia Que donde Él quería poner su trono Ahora está el trono del Hijo de Dios Y Jesús dice El que venza Refiriéndose a nosotros Se sentará en mi trono Allí estará La posición que Satanás quería Por gracia Cristo nos la da ahora Y eso es lo que Él no tolera Él dice Pero si estos ayer nacieron Y yo soy poderoso Y soy acabado de hermosura Y soy perfecto en sabiduría Y estos son unos ignorantes Que ni siquiera conocen trigonometría No saben sacar el cuadrado De la hipotenusa Pero yo si puedo Dice Satanás Y además yo soy Como ángel de luz Y estos son morenitos Feitos Y como van a estar en mi lugar Pero al Padre Le plació darnos el reino A nosotros Por eso es que Él nos odia Pero en esta batalla Entre el bien y el mal Así como aquí El Espíritu de Dios Se movía triunfante Sobre las aguas También al final Dios será triunfante Y nosotros su pueblo Reinaremos en victoria Con Él Y Satanás Será lanzado Al lago de fuego Que fue preparado Para Él Y los ángeles Que le siguieron En su rebelión Y donde lastimosamente También irán aquellos Que le dan la espalda A Cristo Y prefieren seguir La fiesta Que Satanás Tiene organizada En este mundo Cuidémonos entonces Del orgullo Que fue la ruina De Satanás Y la ruina Del universo Entero Y así como Al finalizar La batalla El general Que resulta Victorioso Camina Por el campo De batalla Y ve que ha habido Y ve que ha habido Destrucción Y ve que hay muertos Y ve que hay armas Destruidas Y ve que hay cadáveres De soldados Pero Él adentro Tiene la satisfacción Que venció Y defendió Su patria De igual manera El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Después de la gran batalla Que había dejado A la tierra Desordenada Vacía Inundada En tinieblas Pero el Espíritu Ahí anda En victoria Y como los planes De Dios No pueden ser frustrados Entonces Dios Decidió Reparar La tierra Que había sido Dañada Por esa conflagración Cósmica Y espiritual Pero ese es el tema Que continúa La próxima semana Mientras tanto Cada uno De nosotros Reflexionemos No vaya a ser Que estamos siguiendo Los pasos De Satanás Llenándonos De orgullo Dice el Señor No se alabe El valiente En su valentía No se alabe El fuerte En su fortaleza Y aunque No lo dice la Biblia Pero lo digo yo El que es guapo No se alabe En que es guapo La que es bonita No se alabe En que es bonita Y esto si lo dice La Biblia Si alguno Ha de alabarse Que se alabe En esto En conocerme Que yo soy el Señor No se alabe